Cualquier incidente por parte de los quetzaltecos que ya reportó su variante en el cuarto árbitro. Centro de Ceballos, cabezazo, gol, 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 gol. Gol, Jorge, escuardo, Vargas, a velocidad, llega la cita puntual, Ceballos se quitó a Chicho, levanta el centro, puntual, preciso, exacto, la cabeza de Vargas, balón cruzado, ahora no pudo, Monsalve salvarla, se empata el partido exactamente a los 60, Huasta tiene uno, Xela tiene uno. Y finalmente Guastatoya después de prácticamente insistir durante todo el partido, encuentra esta jugada con Marvin Ceballos que manda un centro perfecto, la claridad en el cabezazo que tiene Vargas para mandar ese balón al fondo y colocar el empate uno por uno el partido.